También hemos aprobado la continuidad de la rebaja del 60% del importe del transporte público. Sabéis que tuvimos una rebaja del 60%, 30% que ponía el Ministerio, 30% que ponía el Ayuntamiento para el pago del billete en el transporte público para el primer semestre y hemos aprobado hoy la continuidad hasta el 31 de diciembre de este año. Y por tanto la asignación presupuestaria de esa rebaja en el billete de autobús.